Bueno, yo creo que más que nada debemos ya pensar en nosotros, no en el rival, en lo que hacemos nosotros, porque sinceramente creo que estamos más preocupados en lo que hace el rival que lo que hacemos nosotros. Tenemos un plantel muy vasto con jugadores de calidad, con jugadores que han marcado la diferencia en cualquier lado que han estado, y yo creo que esa es la diferencia de los otros equipos, ¿no? Nosotros tenemos que creérnoslas que a pesar de que somos el equipo más nuevo de la Liga MX, tenemos un equipo para estar entre los primeros cinco fácilmente, así que yo creo que es más que nada eso, ya no nos importa el rival, no nos importa la cancha, si hay altura, si no hay altura, sino que ya el tema está en nosotros y en creérnoslo a nosotros y saber que podemos demostrarle a nosotros mismos y a la gente que este equipo está para pelear grandes cosas. No, el equipo está muy bien, el equipo está conformado para mí para pelear en los primeros cuatro puestos. Es un equipo que tiene una calidad de jugadores y por nombre, bueno, el equipo te marca una pauta y te hace ser un equipo difícil. Creo que se vio ante Tigres, que fue un equipo sumamente complicado, que los ocho llevan cinco años los jugadores, la mayoría jugando juntos, que son de experiencia y nosotros hicimos un buen partido, a Santos le ganamos con autoridad aquí, a Tijuana igual. Creo que los jugadores que vinieron y los que venimos sumando se hizo un buen complemento, es un equipo que tiene mucha posesión, que puede ser vertical, que puede ser ofensivo, que igual puede ser defensivo, así que para mí este equipo está súper bien armado y le puede competir a cualquiera. Bueno, es un gran técnico, es un técnico ganador, no cualquiera tiene los títulos que él tiene y bueno, seguramente le va a ayudar mucho a Cruz Azul. Es un entrenador que estuvo en Selección Mexicana, en Pumas, exitoso y bueno, siempre es bueno tener ese tipo de personas que ayuden al club y bueno, Cruz Azul, como te lo dije hace un momento, es un equipo grande, un equipo con tradición que sin duda alguna, pues, les va a ir bien con este entrenador porque es un entrenador muy exitoso. Sí, claro, yo creo que fue el primer partido de la temporada, nos expulsaron a un jugador, la altura, muchas cosas y factores que cuentan, pero hicimos un buen partido, quisimos ganarlo con un jugador menos, pero bueno, nos pasó factura, muchas cosas, hay que seguir trabajando. Creo que del Bravos de la primera jornada al Bravos de ahorita, hay una gran diferencia y yo creo que se va a ver este fin de semana que este equipo va a dar un buen partido contra un equipo grande y sobre todo que va a marcar una diferencia y va a marcar un parámetro en la Liga MX, no porque tenemos jugadores capacitados, excelentes personas y sobre todo que vamos a donde sea a plantear un buen partido y sobre todo a jugar al fútbol, que es lo que nos gusta y sin duda va a ser un lindo encuentro en el cual vamos a tratar de traernos los tres puntos y que no vuelva a pasar lo que pasó en la primera jornada. Bueno, siempre es importante jugar contra este tipo de equipos, porque te da esa oportunidad para mostrarte, para que estés tomado en cuenta para, no sé, los procesos de selección mexicana, los que somos mexicanos, para la selección extranjera, los que son de otro país y como dices tú, es un equipo grande, el cual tiene mucha historia, mucha tradición, pero nosotros igual venimos haciendo bien las cosas y creo que la venimos haciendo mejor que ellos, se ha demostrado en la cancha y en los resultados y bueno, no deja de ser un equipo grande, un equipo peligroso, un equipo que propone, más sin embargo, nosotros igual estamos dando de acá a hablar ya en la liga y estamos muy contentos por ese paso que llevamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!